Hola, yo soy Luis Filip Trambley, y soy Frances Ouellet, y somos cocineros. Los dos cazadillas son para dos personas, y el tiempo de preparación es de 10 minutos, y el tiempo de cazadilla es de 2 minutos. Los ingredientes. 4 tortillas de trigo entero, una mitad de taza para medir de queso, una mitad de taza para medir de salsa, 270 mililitros de lentejas negras, una cebolla, dos cucharitas de aceite de oliva. Tienes que precalentar el horno a 350 Fahrenheit. Tienes que calentar dos cucharitas de aceite a fuego mediano. Tienes que añadir la cebolla. Tienes que cocer y mezclar hasta que la cebolla está hablando. Tienes que cocer y mezclar durante dos minutos. Tienes que escurrir y enjuagar las lentajas. Tienes que cocer y enjuagar las lentajas. Tienes que cocer y enjuagar las lentajas. Tienes que cocer y enjuagar las lentajas. Y enjuagar las lentajas. Tienes que cocer y mezclar hasta que las lentajas son calientes. Tienes que retirar y mezclar del fuego. Tienes que parar una tortilla en una sartén a fuego mediano. Tienes que forrar la tortilla con la mitad de la mezcla de lentejas. Tienes que espolvorear la mitad del queso. Tienes que poner el otro tortilla sobre el primero. Tienes que cocer el quesadilla durante dos minutos. Las otras metadas son para el otro tortilla. ¡Suscríbete al canal!